Anthony Suero Solís de 21 años, residente en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional y Javier Almonte de 26, residente en el Distrito Municipal de Matancita, municipio de Nagua fueron apresados cuando intentaban perpetrar un asalto en la referida vía. De acuerdo al informe policial, Suero Solís presenta herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida en muslo izquierdo, mientras que Almonte resultó con golpes contusos en la cabeza que se los ocasionaron personas de la clase civil. A los detenidos se le ocuparon dos llaves tipo T, las cuales utilizaban para violentar llavines de motocicletas. Los dos hombres habían sido identificados mediante cámara de seguridad de varios establecimientos comerciales. La institución del orden informó que a los supuestos desaprensivos que tenían a la comunidad en zozobra, se le ocupó además una motocicleta CG200 de color azul. ENTN, Robinson Polanco